Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy te miro, y ando con hoja y por ti suspiro Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cuán me voy Y hay preciosas por allá andan, lo que no quieren es darse a ver Tú que juraste que amor del bueno, solo en tus brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas paloma blanca, al suelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tu ala y dime adiós a pensar de todo Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Nunca me viste llorar de angustia, dime paloma por cuán me voy Tampoco te funktioniert con la palabra blanca, malo y dime al que ti Llévate mi alma bajo tu ala y dime al uno x Gracias.